La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2019 a los suizos Michael Mayer y Didier Killow y al estadounidense James Peebles por sus contribuciones a la cosmología física y al descubrimiento de los exoplanetas. Mayer y Killow fueron los responsables del descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar, mientras que Peebles es uno de los padres de las teorías cosmológicas que explican cómo surgió el universo y cuál ha sido su evolución. Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por 9 millones de coronas suecas, un aproximado de 912 mil dólares que será repartido entre los ganadores. El Premio Nobel de Física ha sido entregado desde 1901, galardonando a 210 científicos hasta el 2018.